El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, renuncia a su remuneración como burgo maestre durante su gestión 2023 al 2026. Me descuadra esa información por completo, me saca todo del contexto. No va a cobrar, sueldo. No va a cobrar un solo centavo. Y ahí está justamente también el oficio. La carta. La carta en la que se da a conocer esa decisión por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Vamos a darle lectura. Tengo la grado de dirigirme a usted a fin de solicitar que a través de su despacho se sirva a gestionar ante las unidades orgánicas municipales que resulten competentes lo siguiente. Que en mi calidad de alcalde metropolitano de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio durante la presente gestión 2023-2026. Resulta preciso acotar que lo antes mencionado responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad, lo que debe reflejarse necesariamente en un accionar inmediato y concreto. Atentamente, Rafael López Aliaga. ¿Cuánto es el suelo del alcalde de Lima metropolitana?